Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Ya es muy común que se viralicen imágenes de agresiones y faltas de respeto a la autoridad, desde policías noqueados y ninguneados hasta soldados sometidos y desarmados por ciudadanos. En otras palabras, los que deben defendernos siendo sobajados y humillados. ¿Qué pensarán los otros delincuentes al ver estos videos? El discurso es que no se va a reprimir al pueblo con el uso de la fuerza. Y entonces, hoy ser policía, soldado o hasta Guardia Nacional implica no solo andar uniformado y expuesto ante la delincuencia, sino además ser disciplinado y obediente para no contravenir las órdenes superiores, tener buena condición física para aguantar el trajín y en su caso las persecuciones o trifulcas, estar bien capacitado en el uso de las armas por si acaso y conocer de leyes para prevenir que lo demanden a uno por abuso y todo con respeto a los derechos humanos y con un salario apenas suficiente. Parece que confiamos en la piedad de los delincuentes. Es cierto que nuestros policías y soldados son pueblo uniformado, pero mal preparados y amarrados son vil carne de cañón. Opina. Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas, no te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas.